Hola exiliados, os traigo una selección de 5 de las mejores buils para startear en la liga Arknemesis que va a comenzar el próximo 4 de febrero. Pero antes de pasar a las buils, si no estáis suscritos a mi canal de YouTube, pues hacedlo para que pueda sentir vuestro apoyo virtual. Y de paso hago mención a mi Twitch, donde también hago directos para que no os lo perdáis. Y un consejo, la mejor buil starter siempre va a ser una con la que tú estés cómodo de jugar, te guste el estilo de juego. Yo aquí puedo estar mencionando ciertas skills, pero si no te gustan porque o bien ya las has probado o no te convencen, puedes elegir perfectamente cualquier otra cosa. Hay muchas skills muy válidas que también puede pasar que no lleguen a aparecer en ningún vídeo, porque seguramente a lo mejor no son populares. Vamos a empezar con Spectral Elix, que es un skill muy flexible y nos permite jugarla de muchas formas diferentes. Existen versiones a impale físico con Champion, por ejemplo, que puede ser una gran opción para jugadores de hardcore, aunque también para softcore si no te gusta morir mucho. Yo, por ejemplo, soy un manco, no tenía mis logros de hardcore y los he conseguido con este personaje en plan solo self-hound. Así que si yo puedo, vosotros también, además de jugar esta skill con el Champion, pues tenemos otras opciones como Asesino a Poison, Berserker con Onigoroshi con conversión a fuego y Raider a Trinity. Vamos, puedes jugar esta skill como te apetezca. Y esto es porque skill, pues es un ataque, pero tiene uno de los added damage effectiveness más altos del juego. Y es una skill puramente física, lo que la permite convertirla a cualquier elemento e ir stackeando gain extra damage. Lo que permite, como veis, pues innumerables combinaciones o estilos de juego de daño diferentes. Lo malo de la skill puede ser que su estilo de juego es un poco clunky, es raro. A veces te vas a sorprender de no estar haciendo daño y otras veces de sí estar haciéndolo. Digamos que si no tienes la skin, que parece obligatoria, no sabes muy bien dónde están tus proyectiles. Pero si eres capaz de soportar estas pegas y buscas una skill con mucho daño y matavoces, pues Spectral Elix, en mi opinión, es una de las mejores. 6-Mig Trap es una spell que tiene la particularidad de que es lanzada como una trampa de base. Si no lo sabíais, las trampas se activan cuando el enemigo las pisa. O si has escalado el área de activación de la trampa, cuando el enemigo está lo suficientemente cerca, también se activa. Normalmente, pues tú vas a castear estas trampas cerca del enemigo y estas se van a activar rápidamente. Entonces, 6-Mig Trap es una trampa con duración y con cooldown, por lo que es una trampa que normalmente vamos a utilizar con los bosses de un mapa o en situaciones donde necesitamos desplegar todo el daño en la build. Y normalmente se utiliza otra skill como trampa, como Exanguinate, para ir limpiando rápidamente todo el mapa. No me tengo que ir muy lejos con esta skill para enseñaros cosas, porque fue mi starter la liga pasada y a todo el mundo al que le dije que lo jugara me dijo siempre lo bien que le había ido. Así que era una recomendación imposible de fallar. Para esta liga se ha llevado un nerfeo, pero es un nerfeo, digamos, extraño, ya que afecta al overlapping del AOE y de las ondas símicas. Pero yo en mi build no escalaba el AOE y tampoco conozco a nadie que la hubiese estado jugando escalando el AOE, por lo que no es un nerf que nos vaya a afectar demasiado a la mayoría de personas que hemos jugado esta build o la vayamos a seguir jugando. Por eso, pues yo lo sigo manteniendo en la lista de recomendados. Además, la última vez que hicieron un nerfeo de este tipo fue con Toxic Rain y ¿sabéis qué pasó? Pues no pasó nada, porque Toxic Rain fue o siguió siendo una de las skills más jugadas hasta la fecha, hasta ahora. Así que para que Seismic Traps se caiga de las listas de starter, pues creo que hace falta muchísimo más. Así que sin duda va a ser una de las skills más jugadas de nuevo. Porque sigue siendo uno de los mejores matavoces que hay. Absolution es una spell que hace daño físico y de lightning. Además invoca unos minions llamados Sentinel que también castean su propia versión de Absolution. Estos minions aparecen cuando matamos a un enemigo no único. O bien cuando estamos casteándosela a un enemigo único, pues hay una probabilidad de que entonces aparezcan si no los tenemos ya fuera. Esta skill es para jugarla con un personaje que vaya a minions y las ascendencias más populares son el Guardian y la Necromancer. Así que te tiene que gustar un poco el arquetipo de minions para jugarla. La skill además ha recibido un buffo esta liga con el buffo a los spellcasters. Aunque el buffo es solo para el daño de casteo de la skill, no el daño que van a hacer los minions. Pero aún así ya estaba en muy buena posición. En el vídeo que os enseño está derrotando a Sirus con un equipo solo self-hound en menos de 24 horas. Así que es un escenario totalmente starter. Yo mismo he hecho pruebas con esta skill, leveándola más que todo con un Guardian. Y puedes levear con ella desde el primer acto a nivel 12 que te la dan. Así que si eres de ese tipo de gente que no le gusta tener que ir cambiando skills y prefiere ir a lo que va desde el principio. Pues Absolution te lo permite hacer perfectamente. Explosive Arrow es un ataque de arco, es un proyectil y la particularidad que tiene es que cuando golpea a un enemigo le deja una flecha clavada que después explota. Y un enemigo puede tener como máximo 20 de estas flechas clavadas. Y además por cada flecha clavada que tenga pues va a recibir más daño. Por cómo funciona la skill es fácil ver que cuantas más flechas le claves en menos tiempo pues más daño le vas a hacer. Y con la actualización que le han hecho esta liga, ese moredamage por flecha pues se va a aplicar también a un posible Ignite. La skill ya había empezado a vislumbrarse como potencial starter en los eventos de diciembre. Y dos youtubers bastante importantes de habla inglesa, el que os enseño Pals Teron y Cruceintuna. Le están dedicando bastantes minutos y tiene pinta de que va a ser una skill bastante meta. Y igual la build parece complicada de jugar o puede no ser del estilo de todo el mundo por el delay que tarda en hacer el daño y luego tener que hacer a lo mejor un poco de backtrack a recoger el loot. Y si eres novato pues seguramente cometas algún error por eso sugiero que mires bien el vídeo de Pals Teron por ejemplo. Sobre todo sus consejos para evitar hacer las cosas mal pues puede ser una skill complicada de jugar si no se entiende bien. A mí personalmente el estilo de esta skill no me atrae mucho pero la recomiendo ya que potencialmente puede ser muy buen starter. Con un equipo muy barato es capaz de hacer grandes cosas que te funcione esta skill pues va a depender más de que la hayas entendido bien y que te guste mecánicamente que de lo que necesite. Y Poison con Cocteon es un ataque sin armas que deja una pequeña explosión con un porcentaje de hacer daño de Poison. Que además consume unas pocas cargas de tus frascos de vida para hacer algo más de daño. La skill tiene bastante daño de base y además el daño adicional lo va a hacer en base al flash recovery del frasco por lo que deberás craftearlo correctamente para hacerlo bien. Y lo bueno de que venga parte del daño por el frasco es que te va a permitir ir más relajado en cuanto al equipo. Como he dicho antes es una skill que no utiliza ningún arma así que no hay ningún arma que debas estar mejorando en ningún punto. Esta build ya era un gran starter la liga pasada y ha sido una de las top builds en los eventos de diciembre. Te permite buildearte muy tanque entre sus particularidades pues tienes una grandísima reducción de daño físico, un 70% de evadir ataques, eres inmune a los aimers elementales, un 50% de bloquear ataques y spells. En líneas generales pues tienen muchos layers defensivos que te van a hacer aguantar mucho. Además el leveo es muy fuerte desde el nivel 12 en el que te puedes poner ya la skill pues tienes un gran daño de base y vas a disfrutar pues de uno de tus mejores leveos como league starter si eliges esta skill. Y luego es una build que te va a ir permitiendo escalándola en cada momento en el que esté del juego sin inversión te va a llevar a mapas rojos y luego los upgrades son baratos de hacer incluso siendo muy meta esta skill no vas a tener problemas de equiparte ya que puedes ir perfectamente con un equipo raro y completar todo el juego. ¿Y cuál va a ser mi starter? Pues todavía no lo tengo muy claro he estado practicando un Lightning Trapper por si nerfeaban 6 Mic Trap y como en mi opinión no la han nerfeado lo suficiente pues me han jodido un poco los planes la verdad prefería que hubiese muerto 6 Mic Trap. Así de esa forma mi starter hubiese sido al 100% el Lightning Trapper pero ahora como están las dos opciones ahí y lo mismo soy incapaz de decidir pues igual termino dando un giro de 180 grados y me pongo a jugar cualquier otra cosa. Así que lo siento por no aclararos nada pero espero yo tenerlo claro antes del viernes y nos vemos en el próximo vídeo.